Vamos a dar a grabar para... Por si sea algo épico, tenerlo. ¿Eh? No entiendo nada. ¿Se supone que esto significa algo? Ah, muy interesante. Vale. Pues tenemos que hacer... Jugar una partida y... Estamos haciendo igualadas, es verdad. Con igualadas completaríamos el... Fase de batalla de esta semana. Sí, sí. Que cierres. Tus actitudes en Battle Royale dos veces. Se aterriza en la plataforma aérea dos veces. ¿Battle Royale todo o qué? Pues casi que sí. Igualadas y Battle Royale, manda narices. Que aterriza en la plataforma de no sé qué dos veces. Bueno. Así que me han dado cosas, ¿no? Para hacer. Una pistola fea, pero yo que sé. Vale. Vamos a una tarde completita de hacer misiones, así que... No. No he mirado lo del aterrizaje. Salía eso del aterrizaje. Transforma aérea Voy a poner el mando a cargar Pongo Resident Evil y lo jugaré Grabando Porque en directo no No voy a traer a nadie Mucha gente jugándolo Poniéndose la partida Plataforma de lanzamiento ¿Cómo será base de lanzamiento? Supongo Supongo Poniéndose la partida Poniéndose la partida Poniéndose la partida Vale Base de lanzamiento O como se llame Creo que es ahí Hele Lejos Pero bueno Llegaremos bien aparte de que es mi zona preferida para aterrizar vamos a hablar el Arctic está muy bien como secundaria M16 en cuanto pueda la cambio o ¡Gracias! Voy a arrependerlo Que está justo encima Ya no Que más gente Vale, no he mirado las armas que llevan Una acá Mucho mejor Emite la zona segura ¿Ves? Arra, vas Ya ves, equipadísimo Gracias, señor Otra es hemostático, ¿sabes? Adrenalina Ya podemos ir Centro de círculo Chip terminal is almost ready The safe zone is collapsing ¿Al que está aquí? Cuidado que hay dos personas Quería encontrarme con todo el mundo, macho Habría que de nivel 3 reventado y lo cambia por uno de nivel Uno que estaba bien Me anda nariz Ofre no había visto ¿No se coge? Voy a mirarlo Solo por mirar Ahora estoy dentro del punto Basura Basura Vale, debería buscar Esto Esto Para empezar No se coge No se coge No se coge Si está alguien por aquí Si está alguien yo aquí Habrá subido No se coge Usted perdone Usted perdone Un saludo Ay que me voy Fuera del punto Loco Las han venido Corriendo Los pobres Mucho tiroteo a lo lejos Voy a poner un botiquín Punto, se ha cambiado de sitio Está lejos, no sé si dar un rodeo Ya va a ver que tiene el airdrop Está hacia arriba, ¿no? No sé por qué he dejado la moto Aunque ahora ya da igual Si tiene un chaleco de nivel 3 que esté bien Me interesa Una arctic exótica me interesa Ya ves Vale Gracias por seguirme, Ezequiel Tengo que buscar Zona segura Y a poder ser una zona alta Para utilizar Mi nueva arctic exótica Exótica Que pone exótico Pero Pienzo no segura pero Me gusta este sitio Los bots que te ven Y lo primero que hacen es tirar un Una granada, tío Haciendo todo el tiempo del mundo En zona segura Pero no tranquila Que es lo que Me da más cosa Pero bueno Hay gente En aquella dirección Aquí no lo veo Aquí no lo veo Justo ahí Detrás de esa columna De piedra También conocida como Montaña Montaña Tengo una dirección Alerdra No sé si me vea Alguien ahí arriba A ver A ver Vamos a cerrar el punto Bien Ese señor ¿Por dónde sale? Es mi arctic exótica Esto no falla Nadie que vaya Por el airdrop Cuando se vuelve a cerrar el punto Me muevo O antes Tampoco estoy viendo Nadie aquí Creo que han 18 jugadores Escondidos por ahí Una moto Ahí si la quiero pillar Ahora no puedo Se cierra ya No veo a nadie Que aburro Estar en esa ciudad Casi seguro Va para allá Estaba bien ahí Donde estaba No sé Espero El combate fuerte Va a ser aquí dentro Aquí entraba hasta la acción Solo en cuanto se vuelva A cerrar el punto Cuatro jugadores Verá Claro Es Son Un 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 Porras. De una se la he llevado. Vale, queda uno más que yo. Oh, puede ser que esté en la montaña. Gracias por seguirme. Debería haber ido a la montaña antes. Ahora estoy a merced de que me vea el otro. Vale. Digo tarde este señor. Dime tu Nikita Grego. Una victoria con 13 bajas. Te puedo decir que he escondido en un estado. Uh, casi su veterano 4. Ya no sé qué. Ahora se agregó. Y ahora. Aquí. Y esto por allí. Ahora. Quitados los dos. Hombre, un helicóptero. De color azul. Azul bonito. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Misiones diarias. Spam y pa. Pam. Me invita. Bueno. No me he aceptado. Chava, no me has aceptado. Chava, no me acepto como amigo. Amigo. 60 segundos para la acción. No me he aceptado. No. No me has indo. No me haisode. No me hagan. No me hagan. No me hagan. No me hagan. estoy yo Vale, pues para base de lanzamiento que vamos. Un base de lanzamiento. A buscar equipación buena. Esta no es buena, pero me vale para defenderme ahora mismo. Ya se ha cargado a dos en medio segundo. Bueno, dice. Un momento. Puede pasar. Me ha dejado tocadísimo. Necesito curarme. Y no tengo nada. Cúrate. Ya no. Vale. Proteger al compañero. Tengo que escuchar disparos por aquí. Gámbiala. No hay nadie más. Eh, what? Madre mía. Me va. Está alto el edificio de las narices. You can still return to the battle. me va a escapar coge mi chapa cuanta me quedan 6 segundos para caer me parece que aparezco sin equipo ¿verdad? por ahí vale ayudarle pero primero debería equiparme donde saco armas me voy pero necesito munición algo para equiparme escopeta es lo mejor que me han dado hay demasiada gente ahí vamos a morir pero me la tengo que jugar jolines me he venido a saco eh a saco Paco han ido 0-1-4 20 por igualada chapa no sé si quieres entrar pero no me has pasado tu idea real bueno como no le das voy a mirar cosas completadas actitud de operador dos veces en partidas actitud de operador cinco veces en partidas actitud de operador vale un montón de balas vamos a matar enemigos vamos a matar enemigos vamos a matar el royal no todo el mundo jugando gracias por seguirme gracias por seguirme si pásame tu idea y en la siguiente partida jugamos necesito ahora me deja salir no sé por qué voy a dejarme salir a la siguiente a la siguiente te agrego voy a ir lagazos lagazos y comi sus ráfagas vamos a matar vamos a matar vamos a matar vamos a matar no sé que quiere ser el líder nivel de qué en battle royale de jugador a qué te refieres nivel de jugador 106 creo recordar vamos a matar vamos a matar dónde le da la gana verdad ya veis te ha saltado en el muelle tú hola 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 farm eh no gracias creo que me ha pillado era la granja para qué estoy metido en un mal sitio y voy a morir otra he tenido madre mía que otra he tenido yo con esto necesito curarme empezamos bien la granja es donde está el boss que nunca he matado la verdad es que me gustaría matarlo pero fue complicado estamos dentro lo del punto si no ya sea un bot el otro me hubiera matado necesito cambiar la escopeta por otra cosa no me interesa quiero un rifle de francotirador estoy hablando en español en español o spanish pr porque la escopeta es hay alguien por aquí yo entiendo el inglés pero no lo hablo bien coger cosas gracias pw me gusta voy a ser mejor pero es lo que hay cierra el inventario vale me da al revés todo me ha robado todo el tío el compañero es para esto uy la tab 25 perfecto ahora lo tengo en munición está en la casa de papel buena serie aunque yo no la he visto pero salen muy buenos actores el barrio boomer ya va en helicóptero vamos a ver vamos a ver las alturas que hay ya he visto un enemigo está bien matricorros post post uh hizo un tío ahí arriba ahora ha robado y 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 vamos a ir a por la mejora y 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 encargando a todos macho y 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 hemos recogido a alguien bueno estaban los cuatro en el helicóptero una power y y espectacular y y ahora daría la vuelta a llegar a sakura y desde ir a por la mejora a mí me parece un buen plan y 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 porras estoy muertísimo lo sabía y 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 No van a poder rescatarme, hay demasiada gente. ¿Me llega con la P2W en un mapa tan grande? ¿Alguien me va a rescatar? Tiene pinta. ¿Alguien me va a rescatar? Claro, pero tienes una ahí, delante. Buenísima. Corre. Puedo volver, pero... Volver sin armas va a ser complicado. El terminal está casi listo. Los enemigos han estado aquí. Está en cuadro. Muy buena. Malo es eso, que yo llego ahora sin equipación. Yo he venido hacia mis compañeros, ¿verdad? Soy un poquito... ...suicida. Con una pipa. Queda uno. ¡Oh! ¡Me lo he matado con la pipa! Perdón por robarlo. Perdón. Es espectacular. Es espectacular. Dos puntos. Tengo a 107 ahora. A ver, voy a mirar misiones. Voy, voy. Tranquilo. Te tengo en mente, Diego. Me hay que disparar más balas... ...y moverte más en vehículo. Por favor. Polina, es que ya no sé ni cómo va esto de añadir. Dale. A la solicitud enviada. Vale. A Diego... ...te invito. Ahora sí que ya estamos todos. Ahora sí que estamos todos. ¡Vamos! ...y me quita la clase. Vale. Necesitamos ir en vehículo... ...y disparar balas y... ...vamos, para ti. ...tiempo para la misión. ¡Está listo! ¿Dónde queréis saltar? A mí me da igual ahora. ¿Seguro que queréis saltar ahí? Voy a la gazao, me ha pegado. ¿Por qué no me...? Ahora. Pues no está cayendo gente ahí ni nada, ¿sabes? Hasta luego, cocodrilo. Hay demasiada gente ahí. He hecho la 13-14. Muy complicado sobrevivir ahí arriba. Pero la música es muy bonita. Es un enemigo, pero... Es un enemigo, pero... ...porras. ¡Se muere, tío! ¡No! 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 Me he escapado. Pero voy a morir por cobarde... ...y haberme ido por mi cuenta. Voy a tener armas Es raro que hay un sobre de arriba Había mucha gente Puedo caer yo Es que arriba Es una locura caer Porque no ves el mapa Y no sabes por donde estar atacando Pero no hay nada de armas aquí Estoy muertísimo Intentar Entrar en ese Pueblecito ¿Puedes planear? ¿Qué ha pasado hoy a alguien? No, estoy muertísimo He visto gente equipada ¿Qué ha pasado hoy a alguien? Sí, 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 sí Seja ¡Suscríbete! 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 Eso no se lo esperaba. como de remontado voy a cambiar una escopeta tengo yo con una escopeta asquerosa o déjate creo que prefiero la chico falta de pan acá pues mucho mejor el 107 acabo de subir al 107 de nivel necesito moverme yo agrego sitio con sitio agrego gente José Lu de José Lu de José Lu alguien diría estoy haciendo ruidos sí pero es que necesito gracias por seguirme voy a hacer kilómetros en bueno metros 150 yo algún día lo seré ¿qué quieres? también es verdad 470 horas el juego acumulado yo no sé cuántos llevo ¿dónde se mira eso? ¿se puede mirar? 14 14 yo súper feliz ¿sabes? vale punto de control para allá yo creo que lo del vehículo ya lo he completado pero ante la duda hombre guard cuánto tiempo ¿se arregla el wifi o sigue siendo fatal? ojo que me mato ah vale aplicación que lo registra va esto a uno en igualada ya pero madre mía vaya vicio es que me bajaron un montón a veterano 3 creo que me bajaron o algo así una locura me había jugado un montón pero es que me apetecía y va saco un poco se ha notado ojo buen lanzamiento es que te la he jugado también sí tengo el pase de batalla sí lo pide ayer de hecho leyenda uff y es que no no juego tantas partidas igualadas como siempre estoy jugando con más gente pues no es difícil coincidir es que se ha hecho lo mismo que yo ha sido ahí y había un un team entero esperando es uno detrás dos de hecho vale mati está complicado gran maestro 5 quien es la gran maestro 5 a pasar de partida invitación enviada jose lu igualadas tenemos que tenemos rangos diferentes creo a ver pues voy a mirar que me falta por completar actitud de operador actitud de operador usarlo un par de veces y ya lo tengo vale que más ya ves la gran maestro ya lo tengo vale me falta la actitud de operador que esto es relativamente fácil no he caído ni una maldita vez en plataforma aérea soy así de listo vale igualadas a ver quien puede invitar a igualadas porque es lo que digo está complicado está nuevo control remoto de conmoción a ver es que tengo un rango asqueroso no a diego si que lo puedo invitar y a madrigos también ya está por ser uno es aceptado creo que no no contra más sube luego más cuesta y aparte la gente ahora que está subiendo ya eran buenos aquí he intentado invitar que me ha ignorado jose lu cargando vamos jose lu que tú puedes pues hasta las nueve nueve y media diez dependiendo de las ganas que tenga de jugar vamos a empezar una partida y si puedes entrar luego me avisas la verdad es que se sube rápido los niveles bajos que no se puede ser más cutre crack vale que estamos jugando vale este modo me gusto me gusto me gusta lo primero es siempre lanzar la granada y aviso vaya hombre toda la granada me ha salido que raro que raro bueno una de las igualadas es cuando juegas solo que dependes mucho del equipo contrario oye con el tío este no me para de salir al lado no se que está pasando con esta partida pero no lo estoy disfrutando nada pero no lo estoy disfrutando me está dando muy mal esta partida no sé por qué yo al lado me disparan toda la cabeza venga ya intentaré 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 no salió volando el desgraciado eso es trampa me están pillando todo el rato por la espalda yo no sé qué está pasando pero cómo me ha matado si ya no estaba ahí hace media hora no sé no see Me matan súper rápido, no entiendo qué está pasando. ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! Madre mía Ha sido complicado Hemos sufrido Pero nos hemos divertido Silencio mortal Silencio mortal Lolito Lolito donde está A ver Ya perdiendo Me han dado 14 puntos Eh no Pues 4 solo Va a ser que no soy Lolito Lolito está en Karmalan Ah no que lo ha dejado Madrigosh ¿Dónde has ido? Vale no sé si va a venir alguien más Vale Si no viene nadie más Le damos duro Por eso lo agrego He dado por hecho Que lo habías invitado tú Por equipos en standoff Vale No hay hambre Nadie me sigue el baile He quedado Elite 2 Uff Me queda un buen Que da Gracias por seguirme Juan Daniel González Tanta la gente Que pone un nombre Sencillo tú Buenísimo Inmortal Madre mía Qué complicado está esto hoy Está todo el mundo jugando Ranked o qué Ah por la espalda No he ganado tío El problema Es que ganar no es fácil Con qué leches me ha matado tío Buenísima Buenísima Voy a robarle la PDW A ver qué tal va Es que me matan súper rápido La GKS Esa no Ni la tengo Creo Me ha matado un tiro en la cabeza Cada día entiendo menos Uno se vino conmigo Pero el otro no Porque sí Pues toma drone en la cara Vale Pase Gracias Gracias Me vacila no Las avispas Me están vacilando Un camino Las avispas No Alá No Ya No No Estamos los tomadrones en la cara vaya uff está complicando, eh, con la tontería tampoco ayuda que hayan camperos no la gente campeando las ventanas no ayuda nunca uff a ver es un subfusil supongo, ¿no? sí es que es muy fea, solo blanca me da un palo que lo flipas a ver qué le pongo venga, Diego hasta la próxima gracias por la partida bueno, por las partidas han sido varias recarga rápida vertical, ¿por qué no? probaremos así y si no probaremos otras cosas voy a que esto y esto a mí vale, esto está completado que es lo mejor que te puedes pillar a ver a ver me han dado ahora toda la fea a ver dices vale tiro tito totito así sí falta un punto para la feca ¿dónde es eso? es muy perdido yo a esta también habrá que probarla pantallazo en negro gracias se me ha quedado pillado el juego que raro no pasa nunca esto a darle a cargar se ha quedado pillado no sé muy bien por qué pero bueno vale las ocho ya vamos a probar este arma luego a ver luego a ver si conseguimos a otra y yo que sé y probando no sé si va a cargar el juego a veces ha vuelto a quedar pillado está vacilando como le gusta vacilarme el juego ¿eh? una cosa loca creo que es por poner la pantalla en grande demasiado pronto vale ahora sí ¿no? vamos ponemos ponemos bien la pantalla a ver si no se rompe otra vez el juego no voy a ser tan difícil tú ganar ahora una partida dominio summit ¿no? ¡oh! no veamos pero no se rompe otra vez de la práctica la próxima a ver adiós todo caral Este mapa no sé si es el mejor para probar este arma, pero bueno. ¿Dónde es Casual o pillando A? Ahí va. Tenemos un montón de camperos ahí jugando, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué ruido hace esto! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡El Wi-Fi! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete alfa! ¡Friendly care package inbound! ¡I'm down! ¡No me acaba de convencer este arma tampoco, eh! ¡Es para corto alcance! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es que me matan tan rápido, tío, es que no lo entiendo Está viéndolo todo Alguien me tiene que contar por qué a veces No entiendo Ah, vale, porque tengo ciento y pico milisegundos de retraso, tío Y siempre me matan a mí por algún motivo que desconozco ¿Por qué me he hecho daño? Losing B Losing Bravo Enemy in sight Jets are almost complete, keep it up Lost B We're capturing B UAB online We're capturing B We're capturing B How dare we Está que hemos liado aquí. ¡Vean punto! Justo. ¡Victory! Bueno. Per Shishi. No ha sido mi mejor partida. Pero no estuvo mal. No estoy entre el MVP. Veterano 5. Hemos completado algo más. 100 points. Nivel 27 del tirón. Una acercadora. Evil Sheep. ¿Y si le veían cosas repetidas? Esto es muy injusto. Es que no soy la chorrada más tonta de la historia. Pero bueno. He enviado todos mis regalos hoy. No lo había enviado a nadie. ¿Qué? Ya está. Pero por equipos en Nagtown. ¿Vale? ¿Vale? Este arma. ¡Vale! 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 Vamos amiguitos. Estrategia número 1. Granada super efectiva. No, porra, venga, sin munición. ¡Madre mía! ¡No, tenía uno del lado! Yo no lo había visto. ¡Vaya! Tancotirador repugnante. ¡Uy! Está muerto ya. ¡Madre mía! Vamos a probar... ¡Uy! M4 aquí. ¡No están dando la del pulpo! ¡Ahí va la granada! ¡Ahí va la granada! ¡No, no! ¡No! 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 Odio las ventanitas, macho. ¡A ver si llego hoy! ¡Y no lo maté! ¡Ah! 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 Hemos perdido. Está bastante complicada la cosa. La victoria es casi subir un rango, pero claro. ¿Ganar es tan difícil? ¡A ver si! ¡Ah! 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 Ya casi la tengo también. Es una tontería, ya me he pasado. Voy a caer en la plataforma aérea dos veces, pero no lo he hecho porque pensaba que lo estaba haciendo, pero no lo he hecho. Así que... Pues nada. No sé si vale la pena. Un arma blanca, tío, es que no sé. Un arma blanca, tío. Un arma blanca. Un arma blanca, tío. Un arma blanca, tío. de personaje. Vale. Oye, al menos entra rápido. Dominion... Free in Range. Y entramos directamente Tengo pretensión de rango No sé muy bien por qué, pero la tengo Odio que no se mueran No Mira que lo he visto Me había visto venir Está tocado de vida, pero tanto, macho Una triste M4 lleva al pavo Yo no sé por dónde van a salir, pero van a salir por algún lado He perdido de vista A probar M4 No sé por qué, pero no sé por qué No sé por qué estamos perdiendo pero estrepitosamente macho me ha puesto fino vaya paniza estoy protegiendo rango porque me han puesto un rango de mierda había dos ¿por qué siempre tienen que haber dos? me matan super rápido con armas que no deberían de ser ni la mitad de buenas de lo que parecen bravo es una locura pillarlo unos se mueren super rápido a los otros parece que les meto los mismos tiros y no se mueren borras me falla más me falla más vaya paliza las ocho y media me parece que voy a dejar el directo por aquí llevo dos horas con el Call of Duty y una hora que me he pasado antes con Resident Evil 3 y creo que voy a grabar más Resident Evil 3 porque me lo he pasado muy bien o Final Fantasy 7 porque será por juegos ahora me he pasado de no tener ninguna tener tres cinco points vale nos faltan dos partidas igualadas un montón de partidas multijugador vale se supone que tenemos cuatro ni lo sé ni lo sabré y lo dicho voy a dejar el directo por aquí mejor sigo otro día mañana y así tengo tiempo de grabar el resto de juegos así que ya sabéis darle like suscribiros seguidme en Twitch seguidme en Youtube y donde queráis menos por la calle que es muy raro y nos vemos en el siguiente adiós